Parece que Lustó mandó a bajar los videos de él asumiendo como ministro de economía de Cristina como queriendo borrar la historia. Así lo contaba Pergolini. Por más que no le guste y ahora se quiera ser el que es la oposición, el señor 125 nunca va a poder borrar esto.